Estamos aquí en la mansión hacker y tenemos aquí a Giselle, chicos, o a Maléfica, no sé cómo queréis que la llamamos. ¡Hola, Griguel! ¿Chicos, veis algo? ¡Hola, Griguel! ¡Y! ¡Uy, se ve una en mano! ¡Mira por aquí! ¡Uy, se ve una mano, creo! ¡Uy, qué mano más fea! ¡Está ahí! Yo lo que pienso es una cosa, lleva mucho tiempo callada, sin hablar. ¿No sería bueno que le diéramos algo de comer? Venga, que voy. Uno. Dos. Y tres. ¡Vaya! Muy buenas, chicos, y tal vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, pues ya sabéis dónde estamos, ¿no? Sí, estamos aquí en la mansión hacker y tenemos aquí a Giselle, chicos, o a Maléfica, no sé cómo queréis que la llamamos. ¡Soy yo! ¡Vente, no vale! ¡A ti ya te hemos visto! ¡Ahora! Yo estoy diciendo aquí detrás, aquí. Ahí detrás tenemos... ¡Aquí tenemos enterrada a Giselle! Y, chicos, ya sabéis que es Sarita que se ha transformado en Giselle o en Maléfica. A ver, chicos, ¿cómo preferís que la llamamos? ¿Giselle o Maléfica? Decídmelo en comentarios, porque ella ha dicho que tiene dos nombres. Para escribir en comentarios tenéis que dar like, chicos, pero para dar like tenéis que estar suscritos. Ya sabéis que suscribirse es gratis, así que a la de tres nos vamos a suscribir y vamos a dar like. ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¿Estáis ya suscritos? Sí, pues venga, ahora da like. ¡Una, dos y tres! ¡Liiiiiiiiiiiick! Y ahora que habéis dado like me voy a concentrar para leer los comentarios, porque están eligiendo entre ponerle el nombre de Giselle o Maléfica. Están poniendo Giselle todo, pues venga, la vamos a llamar desde ahora a la que está ahí Giselle. Sarita ahora mismo es Giselle, chicos, de momento para siempre, pero lo tenemos que arreglar de una manera. ¡Vamos a hablarle por la ventana, a ver si no se escucha! Venga, venga, vamos a hablarle, chicos, ya sabéis que estamos esperando que venga H7. La tenemos aquí encerrada, pero estamos esperando H7 para que venga y le quite el maleficio, porque es que si no, no vean. ¿Qué está por aquí? ¡Hola, Grigel! ¿Chicos, veis algo? ¡Hola, Grigel! ¡Uy! ¡Uy, se ve unas manos, mira por aquí! ¡Uy, se ve una mano, creo! ¡Uy, qué mano más fea! ¡Uy, una mano con uña! H20 Yo lo que pienso es una cosa, lleva mucho tiempo callada, sin hablar. ¿No sería bueno que le diéramos algo de comer? ¡Tengo una idea! ¿Qué idea? ¡Adivina, a ver! ¿Algo de comer? ¿Le damos pan o algo? Empieza por la letra C. ¿Por la letra C? ¡Sí! ¿No serán caramelos de Halloween? ¡Sí! ¡Ay, lo he adivinado! ¿Y dónde están los caramelos? ¿Tienes por ahí? Aquí tengo muchos otros caramelos. ¿Dónde hay? ¡A ver! ¡Mira, hay muchos aquí, es verdad! ¡No, que me voy a preparar! ¡Como que fuera! Pero estos no eran para los niños. ¡Estos son todos para mí! ¿Pero esto qué es loco? ¿Esto tú? ¿Que fuiste a coger caramelos tú también? ¡Pero tú no eres un niño! ¡A mí me dan caramelos porque yo soy muy bueno con los chicos! ¡Ah, es verdad! ¡Mira todos los que le han dado de todas las casas! ¡No, hombre! ¡Mira! ¡Mira todos los que hay! ¡Mira, mira, mira! ¡Este me gusta a mí, el Drácula! ¡Esto, mira! ¡H4! ¡Mira, estos son! ¿Qué son estos? ¡Me gustan mucho esas bolitas! ¡No, son! ¡Espera, mira! ¿Qué? ¡Es una por acá! ¿Qué quieres, pesado? ¡Presararle una trampa para que caiga! ¡Mira! ¡Una trampa! ¡Mira, mira aquí, corre! ¡Ah, ¿esto qué es? ¿Hilo de pescar? ¡Es una cuerda! ¿Qué haces un nudo? ¿Y ahora qué? ¡Pongo el caramelito por aquí! ¡Tiro por aquí! ¡Ahora, ve! ¡Ah, es como si fuera un hilo de pescar! ¡Para pescar! ¡Y ahora se lo lanzas! ¡Y ahora te lo voy a echar a México! ¡Claro! ¡Pero, hombre! ¿Por dónde se lo vas a echar? ¡Por la puerta! ¡Por la puerta! ¡Ten cuidado a ver si se escapa, H20! ¡Es pena, que estoy aquí acá ya! ¡Que lo voy a asustar! ¡Vamos, Riqui! ¡Uy, mira! ¡Aga ya se asusta de eso, Luz! ¡Que da miedo, pobre Luz! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, cómo corre, mira! ¡Quítate! ¡Voy a asustar a mí! ¡Bueno, venga, vamos a hacer eso, rápido! ¡Tiene que tener hambre, la pobre Luz! ¡Mira, para que no se escape, se lo echa y cierras rápido! ¡Pues claro! ¡Cuidado, cuidado, Tito! ¡Ahora hay tres! ¡Espera, espera, espera! ¡Venga, no se ve nada! ¡Una, uno, tres! ¡Venga, rápido! ¡Y cierra, cierra! Y ahora vamos a esperar a que se lo coma y cuando se lo coma tiras del hilo, de este hilo, ¿ves? ¿Sabes qué? ¿Y te lo traes? ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que se ha metido dentro el caibor, ¿qué? ¡No me digas, pues se lo va a comer! ¡Mira, ahí va! ¡Uy, mira! ¡Nunca ha caído! ¡Nunca ha caído, mira! ¡Oye! ¡Lo ha cogido, Luke! ¡Luke, que no era para ti! ¡Era para Maléfica! ¡Para Giselle! ¡Es Skywalker! ¡Es Skywalker! ¡Corre! ¡Cuidado que se escapa! ¡Chicos! La trampa era, o sea, para que se lo comiera la pobre Giselle y ha sido Luke el que ha caído ¡Dios mío! ¡Luke, que no era para ti! ¡Vamos a ver, venga, vamos a intentarlo otra vez! ¡Venga, rápido! ¡H-20, que se acaba el tiempo! ¡Luke, de por última vez! ¡A ver! ¡Luke, tú no! ¡Venga, de tres! ¡Y otro vez se ha metido! ¡Rápido, tira! ¡Otra vez la ha cogido Luke! ¡Quítalo! ¡A ver, H-20, vamos a hacer una cosa! Voy a cogerlo yo a Luke. ¡Mira, voy a cogerlo yo! ¡Luke, toma, ven! ¡Luke, espérate! ¡No te das cuenta que esto no funciona! ¡Pues vamos a echarle! ¡Hay que echarle más! ¡Una barracita de esta! ¡Eso! ¡Tienes que entrar esto entero! Porque Luke esto se lo come, pero esto no. ¡Venga, rápido! Si le echamos una de estas enteras, esto sí le va a llamar la atención. Esto es que casi ni lo ve, pero Luke como es más pequeño, sí, pero ella no. ¡Ya sabe! ¡Pero ahora por qué no se le echan tú! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Toma! ¡Dámela! ¡Por aquí! Ya está. ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, que Luke se cuela, eh! ¡Ya se me tiene Luke! ¡Venga, que voy! ¡Venga, que voy! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío, que me ha cogido! ¡Me ha cogido! ¡Ay! ¿Dónde está, chicos? ¡Ay, qué miedo! ¡Chicos, no la veo por ningún lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicuatro! ¿Qué, qué, qué? ¡Perdóname! ¡Sólo queríamos alimentarte! Escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Qué? Vamos a salir de aquí los dos. Y yo voy a hacer como que soy Sarai, pero no soy Sarai. ¿Lo escuchas o no? Sí, eres Giselle. Los chicos lo saben ya también. Ahora soy Giselle, pero para el pesado del gordo de fuera, soy Sarai. ¿Lo entiendes o no? ¡Ah, que lo vas a engañar! Pero eso no está bien. ¡Hazme caso! ¡Te hechizo! ¡Ay, no, no, no! ¡Quiero que me hechices, por favor! ¡Venga, vale, vale, venga, vamos! Ay, Dios mío, chico, por favor, ayudadme. Tú lo que veáis, decidlo en comentarios. ¡H20, abre, que soy yo! ¡H20, por favor! Que llevo ya un rato ahí esperando. Soy Sarita Queen. ¡Uy, Sarita! ¡Qué bien! ¡Menos mal, que ya no eres! Pero no me toques tanto. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué no quieres que toque? Me voy a quitar ya estas uñas de bruja y ahora soy Sarita Queen, ¿vale? ¿Sarita Queen? ¡Muy bien! Sí, creo que sí. Dame, que tengo que hablar con mis chicos. A ver. Y tú también. A ver. ¿Y yo qué? H20, prepáranos unos bocadillos, por favor, que tenemos hambre. Hola, hola, chicos y chicas. Yo soy Giselle. Y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Ahora voy a ser Giselle para siempre. Y quiero que te quede muy claro. Y al gordo eso le dices que se vaya ya de casa, que es muy pesado. Que no, que es H20. Él vive con nosotros aquí. Pero me da igual. Y es muy bueno. No lo quiero aquí. Por si no quieres que te hechice, échalo, ¿eh? No, por favor. Fuera. Pero que... ¿Cómo lo voy a dar? Que lo eches. Bueno, espera, voy a... Dile que se vaya. Venga, vale. Aquí se hace lo que yo diga. H20. 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 Necesito que te vayas un momento. ¿A dónde? A tu casa. ¿Por qué H4? Porque me lo está diciendo Giselle. Que diga Sarita. ¿Sarita por qué quiere que me vaya? Porque sí, porque nosotros tenemos que dormir. Porque en la noche de Halloween hemos dormido muy poco. ¿O no, H4? Sí, a mí me gusta estar con vosotros. Pues, ¿sabes lo que tienes que hacer? Coger la puerta y marcharte. Venga, por favor. Pero, ven, yo luego te llamo, ¿vale? Es que tenemos que arreglar una cosa. Sí, no te vas a dormir. Sí, yo lo voy a echar yo a patadas en el culo. Me voy. Venga, H20. Luego nos vemos, ¿eh? No te vayas muy lejos. Vente a tu casa, la que está aquí al lado. Y llévate también al perro, porfa. ¿También? Pero, Alu, ¿por qué? Porque sí, porque huele un poco mal. Adiós, H20. El perro pesado este, que no lo quiero aquí tampoco, ¿eh? Venga. H4. Ahora aquí se va a hacer lo que yo diga. En esta casa, en la mansión hacker, mando yo. Y a Laurita, la Laurita esta que está ahí dentro, que está durmiendo. Cuando se levante, que sepa que ahora la que manda en esta casa es Giselle. La que viene siendo maléfica. Que estoy dentro de Sarita Queen y me quedo aquí para siempre. Esto es lo que hay ahora. Y tú venga, que aquí hay muchas cosas que hacer en esta casa. No. Lo primero que hay que hacer es poner más decoración de Halloween. Que esto me parece poco, pero a mí me encantan las telarañas. Pero, ¿qué dices? Se ha terminado ya. Pues me da igual. Yo quiero que esto sea para siempre. Halloween forever en esta casa. Y cosas de brujas. Esto es lo que me gusta a mí. Esto es lo que me gusta. Así que chicos, bienvenidos al canal de Malefica. O Giselle. Y esto es lo que hay para todos vosotros. Un beso muy grande. No, perdón. Besos no. Puñetazos. No, perdón. 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 ¡Gracias!